Piscis, como se han portado mis angelitos, espero que se han portado estupendamente bien. ¿Saben por qué? Porque este mes va a ser muy bueno para ustedes, con excepción del asunto de las emociones, que sí van a tener que cuidar un poquito sus reacciones, porque yo creo que es el punto donde pueden tener algunos problemas este mes. Por otro lado, el tema de la salud. Piscis es uno de los signos que va a tener también que cuidarse un poquito de los resfriados de las gripas. Hay que abrigarnos y hay que evitar estar cerca de personas que nosotros vemos que ya traen gripa. Acuérdense que la gripa es muy contagiosa. Y aparte, todavía por ahí tenemos ese bichito que tantos problemas nos ha causado. Yo sé que todos estamos hartos de los cubrebocas, del cuidar la sana distancia, etc. Pero sí les encargo a mis pececitos que se cuiden, sobre todo después del día 15 de febrero. Febrero también es muy buen mes para que se dediquen un poquito de tiempo. Piscis ha pasado desde que comenzó el año muy ocupado en los demás, en cómo se sienten los demás, en qué problemas tienen los demás. Y ustedes se me han estado dejando un poquito de largo. Hay que tomar control nuevamente. Mis ángeles, iba muy bien el año pasado, ya a finales de año. Ya se estaban preocupando más por ustedes. Estaban tratando de hacer las cosas que les gustaban. Pero comenzamos el año ya y no es que quién sabe qué ir a hacer fulano de tal. Ay, no es que necesito ver la manera de ayudar a Perenganita. Y ustedes, ¿para cuándo, mis ángeles? ¿Para cuándo sigue Piscis? Este mes de febrero hay que tratar de relajarte un poquito. Deja que cada quien arregle sus problemas. Y salvo que la persona te pida ayuda y que tú le puedas ayudar, mis ángelitos, este mes que sea para ustedes. Para apapacharse, para tratar de hacer las cosas que les gustan. Los casados y las casadas para tratar de volver a prender la llamita del amor con esas parejas. Y bueno, el asunto de las emociones. Este mes, sí, mis ángelitos, hay que tratar de no meternos en problemas. De no suponer. Acuérdense de lo que yo siempre les digo aquí, mis ángeles. No suponemos, preguntamos. ¿Para qué? Para evitarnos estar pensando si lo harían o no lo harían. O peor aún, preguntarle a personas que tal vez no nos quieran mucho. Y en lugar de ayudarnos, nos compliquen la vida diciéndonos cosas que son mentiras. Así que si tienen alguna duda de alguna persona o de sus parejas, directamente preguntamos y nos ahorramos muchas cosas. Por otro lado, mis ángeles, aquí también me la llevo yo hablándoles de aquello de que el que calla otorga. Por favor, mis ángelitos, hay que estar súper al pendiente con que si nos dicen algo que no nos parece, en el momento lo decimos de una manera amable. ¿Para qué? Para que se me faciliten todo el mes de febrero. Porque van a andar muy viscerales, muy emocionales. Los Piscis que están solteros este mes yo creo que se van a sentir un poquito más solitos que de costumbre. Pero mucho cuidado, mis ángeles, con no agarrar esas parejas de soledad, que lo único que me les van a traer son problemas. Piscis tiene muchas posibilidades este mes de conocer a alguna persona agradable con la que llegues a algún tipo de relación. Simple y sencillamente la recomendación para ti es la misma que les doy a todos. Cuando comenzamos una relación siempre avisamos de qué va la relación. Ok, nada de hacer promesas que no podemos cumplir. Si te invitan a salir, trata de salir, no te encierres, Piscis, febrero puede ser un mes muy bueno para ti. Pero como vas a andar un poquito emocional, un poquito sentimental, sí te me puedes deprimir si te quedas en casita. Yo aquí lo que les estoy diciendo, la mayoría de los que no tenemos pareja en este momento, el 14 de febrero es Día del Amor y de la Amistad. Nos juntamos varios que no tenemos pareja, platicamos un ratito, nos reímos un ratito y bueno, festejamos el 14 de febrero, mis ángeles. Y quien quite ese 14 de febrero, conozcan a una persona especial. Pero sí vamos a evitar deprimirnos, mis ángeles. Van a tener un buen mes, se van a ver lindos, van a estar muy agradables. Sobre todo va a ser un mes tranquilo para ustedes. Y cuando ustedes están así, eso lo proyectan y a la gente le encanta eso de Piscis. Así que ni te me preocupes, porque algún amorcito sí que te puede salir este mes. Y si no te haces un buen amor ahora en febrero, por lo menos buenas amistades, sí. Y esas amistades tal vez funcionen muy bien el marzo que llega la primavera. Y el amor lo queremos todos, mis ángeles. Así que el marzo con toda seguridad vas a tener propuestas muy interesantes. Y sí, yo sé, pero abuela, es que ahorita es febrero, se necesita una pareja de emergencia, no. Si vas a agarrar una pareja, que sea porque te encanta, pero nada de... Ay, es que ahorita para no estar solo el 14 o no estar sola el 14 de febrero, ¿por qué te me puedes arrepentir de ese tipo de decisiones? Por otro lado, Piscis los excesos. Otro mes en el que vas a tener que cuidar tu manera de comer, tu manera de beber, tu manera de fumar. Cualquier exceso este mes te va a causar problemas. Así es de que vamos a tratar, pues, de llevar la medida en todo lo que hacemos y de no exagerar. Si ya comiste y estás lleno, ahí le paramos. Nada de atiborrarte. Si sales por ahí a tomarte una copita y tienes que manejar, consigue una persona que maneje por ti. Todo lo que sean excesos van a ser muy malos este mes, Piscis. Así que cuidado con los excesos. Por otro lado, Piscis, yo no digo que no, si van a andar emocionales, pero también van a estar de muy buen humor. Este mes es perfecto para que tomes decisiones, para que hables con esas personas de las que has estado distanciado por X o Y, para que te atrevas a hacer unas cuantas locuras. Este mes de febrero es perfecto para que inicies cosas, para que cambies lo que no te está gustando, para que alejes de ti las personas que comienzas a sentir tú que te están robando energía. Y por supuesto para los cambios, ya sean de trabajo, ya sean de ciudad, de casa, o simple y sencillamente para que cambies los muebles de tu habitación o de tu casa en general del lugar, para que dejes tú que la energía fluya. Asegúrate de que no haya demasiadas cosas bajo tu cama para que por ahí también fluya la energía. Y créeme que va a ser un mes en el que te vas a sentir extremadamente cómodo contigo mismo. Y esto te va a ayudar bastante porque fíjate que febrero, pues ya habíamos hablado de que es un mes de purificación. Voy a tratar de terminando de hacerles estos videos, ver ese tema. Y de alguna manera vamos a estar sacando todo lo que no nos sirve, lo que nos molesta. Vamos a estar muy alertas con las personas que nos dicen cosas para lastimarnos. Las personas que actúan de una manera determinada para opacarnos a nosotros. Todo eso lo vamos a estar viendo perfectamente bien. Y es el momento ideal, Pisces, para que comiences a retirar las personas que no te están funcionando en tu vida. Las personas que más que ayudarte te están haciendo daño. Las personas que siempre quieren contar contigo, pero que son malísimas. Cuando se trata de ayudarte a ti este mes, mi querido Pisces, que sea como veo, doy. Una relación de ganar, ganar en todo. En tu trabajo, en casa, con la familia, con tu pareja. Y muy mal mes para tratar de cubrir las expectativas de alguien más. Si alguien te va a querer que te quieran como eres y por lo que eres tú. No es bueno eso de andar haciendo trajecitos a la medida para los amigos, para la familia, para la pareja. Porque eso es muy desgastante. Así que este mes vamos a ver qué es lo que quieres tú. Qué es lo que quieres hacer tú. A dónde quieres ir tú. Y qué necesitas tú para ser feliz. Hay que soltar un poquito. Y no, no te estoy regañando nada más a ti. Simplemente hay que dejar que la gente arregle sus problemas y hay que dedicarte un poquito de tiempo a ti. Este mes de febrero, Pisces, tiene que ser egoísta. Pero por supuesto, un egoísta bonito. Porque sí hay un egoísta bonito que es, me preocupo siempre por ti, pero necesito un poquito de tiempo para mí. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, todos van a estar bien porque voy a poder ayudar. Si yo estoy mal, todos van a estar mal y no voy a poder ayudar a nadie. Cuando una persona está triste, deprimida, cuando no está conforme, está de mal humor y le descompone el día a todo el mundo. Cuando una persona está feliz, le sonríe a todo el mundo y le cambia el día a todo el mundo, mis ángeles. Es increíble el daño que nos hace una persona que está pues de malas, negativa, porque eso no lo transmite. Así que por favor, Pisces, ese tipo de personas, de lejos este mes. Acuérdate que ya hemos hablado de que los signos de agua absorben la energía de otras personas. Y si este mes ya te pinta bien, qué mejor si te me retiras de personas negativas. Por otro lado, en cuestiones de dinero, el que te caiga un poquito más de presupuesto, no quiere decir que puedas terminarte ese dinero en cuanto lo ganas. La sugerencia de la abuela, hay que empezar a ahorrar aunque sea un poquito. Ponte cada mes un 10% de tu sueldo, un 5, lo que puedas ahorrar, pero no te acabes el dinero. El ayudar está en tu ADN y generalmente si alguien de tu familia no está muy bien, tú inmediatamente tratas de ayudar. Sin embargo, Pisces, este mes más vale que comiences a arreglar tus finanzas. Necesitas ser más estricto o estricta con lo que gastas. Porque pudieras llegar a tener imprevistos que si no tienes el dinero para solucionarlos, te me vas a poner muy nervioso o nerviosa. Así que mejor ahorrar un poquito y mira, si quieres hacer caridad, ya lo dice el dicho, ¿eh? La caridad por su casa empieza. Soluciona primero tus problemas y después ve si puedes ayudar a alguien más. Y por supuesto, ya lo comenté en el video del 2022, no creo que haya necesidad de volver a decirlo todo. Pero acuérdate que estamos en un año donde van a abundar los amiguitos de lo ajeno, los vendedores de sueños. Así que por favor, si vas a firmar algo o vas a arriesgar algo de dinero, primero te informas y luego firmas. Nada de riesgos este mes. En el trabajo, pues se ve un mes relativamente tranquilo. Es un mes donde te van a dar un poquito más de responsabilidades. Se va a estar observando tu manera de trabajar y lo más probable es que te feliciten por tus habilidades, por el trato a las personas, por tu manera que tienes de vender en caso de que te dediques a las ventas. ¿Por qué? Porque vas a estar con un carácter de verdad bien agradable este mes, por lo menos en lo que a trabajo se refiere. Porque ya comentamos que en cuestión de pareja y familia, sí puedes andar un poquito sensible, pero digamos que entrando a tu trabajo hasta el rostro te cambia. Ya eres la sonrisa, la amabilidad, va a ser un muy buen mes para cuestiones de trabajo. Porque no solamente vas a estar alcanzando tus metas, también vas a estar cumpliendo con las expectativas que tienen tus jefes de ti. Pero recuerda lo que te dije al inicio de este video, más vale prevenir que lamentar, así que cuídate, no te me arriesgues. Si tú ves que hay personas que están estornudando, tosiendo o los ves un poquito raros, de lejos porque vas a estar invitando a los virus este mes. Y con la familia, con la familia tenemos todo un tema este mes de febrero. Hay que tener mucho cuidado con nuestros comentarios, Pisis. Porque digamos que con la familia, aunque va a ser un buen mes, te vas a sentir cómodo. También puedes sin querer tocar algún tema espinoso que te ponga alguien sensible. Si vas a hacer comentarios, asegúrate de que no van a molestar a nadie. Y si ves que molestaron a alguien, por favor no confrontes. ¿Sabes qué? Lo lamento mucho, media vuelta y teme desapareces, pero nada de confrontar. Porque sí podrías salir perdiendo al momento de una discusión. No tanto porque te vayan a golpear o algo por el estilo, sí porque te van a desgastar emocionalmente. Pisis, cuando tiene un problema, tarda muchísimo tiempo en recuperarse. Porque sigues nervioso, sigues pensando y entre más cercana sea la persona que te insulta o te dice una cosa fea, más te duele. Así es de que por favor, nada de confrontaciones este mes. Pisis, pues este mes definitivamente te va a tocar brindar ayuda, brindar consejos a personas de tu familia, de tus amigos. Trata de ser muy objetivo en los consejos que des. Y si te cae mal la persona o no te llevas bien con esa persona de la que te están platicando algo malo, te encargo que no hagas comentarios. Porque este mes los comentarios que hagamos sí nos van a pegar bastante. Y en tu caso, Pisis, tu mes te pinta fabuloso. No permitas que nadie te mete en problemas que no son tuyos. Y bueno, si eres tú el que decide meterse en algunos problemitas para ayudar a la familia, te recuerdo que cuando ellos se arreglen, el que vas a quedar mal eres tú. Así que a tomar distancia. Por otro lado, el mes es maravilloso para que retomes la cercanía con los amigos que has dejado de ver por una o por otra cosa. Bueno, tal vez por la que la mayoría nos hemos encerrado un poquito. Pero fíjate que este mes te va a hacer mucho bien volverte a reír, a recordar cositas del pasado que en su momento te hicieron feliz. O bien, ¿por qué no? Algunas de las tristes que te puedan llevar a ver lo bien que está tu presente. Y lo maravilloso que es poder vivir, el vivir uno tranquilo, el vivir rodeado de personas. Personas que nos gustan, que son positivas y que nos ayudan a ver la vida de un mejor color. El consejo de la abuela, pues como te acabo de decir, hace unos momentos alejadísimos de personas negativas. Porque este mes, de verdad, Pisis, que vas a estar absorbiendo más de lo que te imaginas de las personas que están a tu alrededor. Y entre más alegre sea la persona, entre más positiva sea, más luz te va a traer a tu vida. ¿Por qué? Porque tú te vas a sentir muy bien. Después del día 16 vas a estar de lo más romántico, así que hay que aprovecharlo al máximo. Vamos a renovar esa relación con la pareja. Y los que estén solteros, mis angelitos, a invitar a esa persona que les agrada salir. Porque lo más probable es que me les digan que también a ustedes les gustan. Sobre todo si son personas de Tauro, de Capricornio, de Escorpión, y por qué no de Cáncer, esos signos de agua con ustedes se llevan maravillosamente bien. Aunque al momento de pelearse, como que el drama sube un poquito de tono. Sin embargo, un Tauro te llenaría de pasión y de momentos muy románticos. Así que, mis ángeles, a preparar el terreno desde el 14 de febrero a ponerse románticos y a ver a quién van a invitar a salir. Ay, si ya van de nuevo, abuela, el bicho, el bicho. Bueno, el bicho ahí va a estar, mis ángeles. Entonces, aunque sea por Zoom, pero es muy buen tiempo para que se acerquen a esas personas que les encantan. Y también les repito el tema del dinero, mis ángelitos. También después del día 18, día 19, en adelante, nada de volverse locos con la tarjeta de crédito ni con la de débito. Hay que ahorrar un poquito porque se vienen algunos gastos imprevistos. Así que, por favor, gasta únicamente en lo indispensable. Pues nada, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Van a tener un muy buen mes. Aprovechenlo. Acuérdense que van a andar sensibles. No lo vayan a echar a perder porque de repente creen que alguien está hablando de ustedes o se está riendo de ustedes. Vamos a vernos como somos. Las personas de Pisis son personas adorables. Son personas que nos transmiten mucha paz. Bueno, a ver, a ver. No estamos hablando de parejas. Mira, ya empezaron por ahí algunas. Ay, sí, ven a aguantar a mi Pisis, a mi casa. Está dramero, gritón, sentido. Sí, sí, pero no estoy hablando de parejas. Así que las parejas que están viniendo a escuchar el horóscopo del motivo de sus pasiones y alegrías. Mis angelitos, no oigan estas partes. Porque aquí yo me refiero a mis Pisis y ellos sí se quieren y se adoran. Y cuando están enamorados o les gusta mucho una persona, créanme, que de verdad transmite el muchísima paz y son personas súper lindas. Ya como pareja, bueno, mis ángeles, la rutina, es la monotonía, pues ya como que me los cambian un poquito. Pero de que son hermosos, los o no, bueno, por lo menos a mí, la gente de Pisis que tengo cerca, cuando me siento muy estresada o algo, pues generalmente los busco. Y hagan de cuenta, mis angelitos, que me tomé un té de azar. Pero bueno, dicho lo anterior, Pisis, cuida tu dinero, acércate a la familia y ve preparando tu terreno para que tengas un divino mes de febrero. Porque créeme que vas a andar hermoso, tierno, agradable, listo para dar y para recibir amor. Así que a cuidar a la pareja, a portarse bien. Y los que no tengan pareja, pues a los amigos y a la familia vayan armándose su cena para el 14 de febrero, mis ángeles. Si no hay pareja, pues a disfrutar a los amigos, faltaba más, pero nada de estar en soledad y mucho menos tristeando. Porque hay otro 14 de febrero y no tengo con quién salir, mis ángeles, es la actitud lo que vale. A llamar a esa amiguita que está igual de solita que ustedes o los hombres. A ver, caballeros, ustedes como que no tienen novia, pues llamen al amigo. Váyanse por ahí a tomarse un cafecito, a platicar o hagan una cenita sabrosa de esas en la azotea que les gustan a los hombres. Con su cervecita, oyendo un poquito de música y platiquen de todo y nada. Pero nada de quedarse encerrados en su casa, porque Piscis si se me puede deprimir este mes. Así es de que vamos a echar mano de todo lo que tengamos a nuestro alcance para tener un excelente mes. Porque como ya lo vieron, va a ser bueno casi en todo. El resto depende de cada uno de ustedes. Pues nada, mis ángeles, feliz día del amor y la amistad anticipado. Les mando un fuerte abrazo a mis Piscis consentidos, que miren que tengo varios. Pero bueno, mis ángeles, a cuidarse mucho, ya se la saben, ya se la saben. Si no les gustó el video porque la abuela los regañó y no les gustó lo que les dije, pues compartan este video con todos sus enemigos. Sí, 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 mándenles el video para que ellos se suscriban a mi canal y así les jalo las orejas también. Si les gustó el video, pues también compartan el video con todos sus amiguitos y sus amiguitas para que sepan qué es lo que no tienen que hacer con ustedes. Y bueno, mis ángelitos, regálenme un like. Es una muy buena manera de ayudar a la abuela, porque de esa manera hacen que yo me sienta bien porque les gustan mis videos y por lo tanto los sigo haciendo. Y si no están suscritos a mi canal, pues ¿qué creen? Aquí van a encontrar una abuela muy mal quedada que les va a regalar jalones de orejas gratis. Así que suscríbete a mi canal que es gratis. Pero bueno, mis ángeles, a cuidarse mucho, que Dios me los bendiga y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.